Así reaccionó el personal de una primaria, acusada de proteger a un presunto violador. ¿Le vamos a pedir un favor? ¿Le vamos a pedir un favor? ¿Le voy a pedir que vaya a llamar a la policía? ¿Le vamos a pedir un favor? Vamos a... a ver, permítame. Nosotros somos condescendientes y educados y respetamos el trabajo. Ok, le vamos a pedir de favor que borre los videos que tiene de aquí y se pase a retirar. ¿Estamos de acuerdo? Los medios de comunicación recibieron una solicitud para la cobertura de una denuncia de la Escuela Primaria Federal Názaro Cárdenas, ubicada en Terán, en Tuxtla Gutiérrez. En ella, padres y madres de familia solicitaron ser escuchados por la denuncia que hacen de presuntos actos de agresiones sexuales de parte de un docente, quien estaría siendo protegido por la directora. No obstante, la directora, un maestro y dos padres de familia salieron pero no para dar ninguna explicación, sino para agredir a la prensa, que realizaba su labor, con amenazas de llamar a la policía y retenerlos, si no borraban las imágenes. Borre, por favor, y si no, ahorita vamos a ver, lo vamos a retener un rato y agrega a la policía. ¿Sí? Yo no voy a borrar nada. Pues cómo ven, no va a borrar nada. Ahorita viene la policía. El agresor se identificó como Salvador Guerra y se dijo ser presidente de la red de comunicaciones. En esta primaria, de acuerdo con padres y madres de familia, hay denuncias documentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Educación, y han emitido recomendaciones que no han sido acatadas por la dirección. Con información de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.